Sumag produce botas, todas hechas en una sola pieza, con plantillas de fieltro también, chalecos, tanto para hombre como para mujer, también produce mochilas, vestidos para bebés, siempre tienen algún dibujo, algún detalle, hay adornos también que en vez de estar amasados están hechos todos con la aguja, con la técnica de agujado, igual que algunos de los muñecos más chiquitos. Esta es la cocina de mi casa, donde transcurre la vida familiar, es la mesa para comer, para leer, para trabajar y también es el espacio de producción de Sumag, es una cocina donde es a la vez para cocinar, para tener los espacios y las cosas para la materia prima, para la producción y vamos a buscar las cosas. ¡Gracias! 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 Baila, 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 bail Si no tuviera la posibilidad de encontrarme con otros, de pensar los desafíos con otros, que por ahí no es el mismo rubro, pero tiene las mismas problemáticas, ¿por qué? Porque trabaja de la misma manera, porque tiene la misma dimensión su emprendimiento. En ese momento con otro vos, nada, aporta dos cabezas pensando, tres, seis, pensando las posibilidades a futuro, aporta el apoyo moral. Muchas veces uno en el camino se desanima, porque ves que lo que está enfrente es muy grande y tiene mucha fuerza. Entonces el poder trabajarlo con otros inevitablemente te da ánimo, te ayuda, te ayuda a pensar, te ayuda a crecer y te ayuda a demostrar precisamente eso, esa organización de todas esas pequeñas unidades productivas que venimos siendo, a demostrar esa gigante que en realidad tampoco somos tan pocos. Lo que pasa es que estábamos por separado, porque uno no se conoce, porque le cuesta, pero empieza a demostrar que esto, que esta otra forma de organizar el trabajo y la economía, tiene peso. Y eso es inevitablemente a través de juntarse con otros y demostrar que es mucha más cantidad de gente que la que uno cree. Sufrido Lan loosung Líder Tú Sí Líder Cualquier Adel Arr Mát Y I B T O Gracias por ver el video.